140.000 personas han hecho hoy los exámenes para conseguir una de las 20.000 plazas públicas de enfermería. Tu vida es estudiar y trabajar, estudiar, trabajar y dormir, claro. No va a ser fácil, pero espero que sea un poco mejor que la anterior. Yo es que tengo niños pequeños y trabajo y compaginar todo ha sido un poco más difícil. En los días libres que tenemos y básicamente en días libres, porque... Al final te organizas un poco como puedes. O sea, a veces tienes que quitar tiempo a familia, amigos... Son las primeras oposiciones de este tipo desde hace tres años. Los sindicatos piden de hecho que se convoquen como mínimo cada dos. Irene Dorta, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Porque las enfermeras, un sector muy feminizado, la mayoría son mujeres, lamentan la falta de plazas fijas. Van encadenando contrato temporal, de contrato temporal, con una carga de trabajo además dicen altísima. Sí, por eso muchas ven estos exámenes como una oportunidad para que la temporalidad se reduzca. Como África, que es enfermera en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. En el hospital donde estoy, el 70% de los enfermeros son enfermeros interinos y temporales. Esa plaza se debería haber convocados porque llevan más de tres años ocupándose por profesionales con empleos temporales. Las enfermeras quieren también que se les reconozca la especialización, es decir, que igual que existen matronas, haya enfermeras especializadas en urgencias, por ejemplo, y no las cambien constantemente de trabajo porque les genera mucho estrés. Además, que se reparta la carga laboral. Te puedes encontrar a una enfermera, a un técnico de cuidados sociales de enfermería, llevando una media de 12 pacientes de edad avanzada que necesitan cuidados para la actividad básica de la vida diaria, que están con aislamiento, con un montón de complicaciones y solamente un profesional de cada categoría. En los hospitales se escuchan también las quejas de los técnicos de enfermería que exigen que se reconozca también su categoría laboral. Tanto es así que han llevado incluso a la administración pública ante los tribunales. ¿Qué supondría para ellos este reconocimiento, Irene? Pues supondría nada menos que cobrar entre 200 y 300 euros más al mes. Estos sanitarios exigen que se les reconozca esta categoría profesional, como explica Elvira González, presidenta de la Asociación de Técnicos de Enfermería. Y es que la clasificación de los profesionales, de los técnicos, por ley, tiene que estar en el C1, que es otra retribución. Teníamos que cobrar entre 200 y 300 euros más. Entonces, por eso el FECIT ha decidido judicializar esta petición para que la ley se cumpla, porque es que ya nos sentimos ninguneados por todos los sitios. También las funciones que realizan estos sanitarios, como Miguel Ángel, están completamente obsoletas. No se han actualizado desde 1973. Tú te vas a ella y para rasurar un paciente te dice que en caso de que sea paciente femenino, quien rasura es el técnico de enfermería. Y si es un paciente masculino, es el celador, para que veas si está esto desfasado. Además, el trabajo de los técnicos de enfermería tampoco se recoge en el historial clínico del paciente. Se les exige tener una FP media o superior, pero en la práctica su trabajo queda reflejado en las enfermeras como propio. Gracias por ver el video.